Vamos a hacer también un paté, pero un paté casero, tradicional, pero con toque torres. Ahí. Ahí vamos allá. ¿Qué necesitamos? Mira, yo tengo aquí chalota, panceta, evidentemente hace falta un toque graso, le vamos a poner un poco de mantequilla, bueno, coñac, tal, 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 y luego lo importante son los hígadillos de pollo. Lo vamos a hacer con hígados de pollo porque nos va a salir muy económico y son muy buenos, bien trabajados, son buenísimos. Son buenos, sí, 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 sí. O sea que vamos a hacer estos hígados de pollo. Venga, tú vas escurriendo eso, ¿yo qué voy a hacer? Mira. ¿Pico ajo o no pico ajo? Pico ajo muy fino. Vale, y me voy a escurrirlo. Pero muy, 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 muy fino. Pero explica por qué los has puesto en agua y hielo. Bueno, pues porque los tenemos que desangrar, los tenemos que limpiar y es bueno ponerlos unas horas, dos o tres horas en agua muy fría con hielo. Entonces es como los tenemos ahora. Luego vamos a utilizar cebolla o chalota. Ya sabéis que vosotros siempre tenéis que buscar alternativa, bueno, buscar y nosotros daros también alternativas. ¿No tenemos cebolla tierna? Pues no pasa nada, tenemos cebolla tierna. Te dejo aquí el ajo y me voy a escurrir y secar los hígadillos, que lo único que hemos hecho, como dice Sergio, es agua y hielo. Dos veces mejor. ¿Por qué? Porque quedan mucho más limpios, más blancos y queda mejor, más suave. Vale. Vale, hacemos aquí la chalota bien fina. Y yo mientras tanto voy cortando todos los ingredientes que vamos a necesitar. ¿Qué es? Bueno, tengo yo aquí una panceta. Claro, para hacer un paté hace falta un componente graso, que va a ser esta panceta. Bueno, en este caso tenía esta punta de panceta, que es una panceta ibérica, que está de llorar. Está buenísima, pero podría ser una panceta normal que tuviéramos. Pero sí que le hace falta un componente graso para que luego, al solidificarse, al enfriarse, un paté se consume frío, pues ya se quede bien duro y se quede solidificado, que es lo que nos va a ayudar la grasa, aparte de dar sabor. Esto también, hay que decir que los patés no los hemos inventado nosotros, también es de la época de los romanos. Yo alucino con esta gente porque... Sí, sí, lo hacían todos ellos. Porque vamos. Lo han inventado todo. Hasta el jamón ibérico. Vamos, todo. ¿Sí? Sí, sí, también. Hombre, claro. Jolín. Hacer el proceso de salazón, de curación y todo el tema, los romanos. Lo que te imagines, los romanos. Perfecto. Mira, ya tengo aquí el componente graso. ¿Veis? Pongo la grasa, o sea, esta panceta. Está muy buena, voy a subir un poco el fuego. Voy a poner una nuez de mantequilla, que en este caso sí que le va, porque lo que me va a ayudar la mantequilla, la grasa, cuando se enfría, solidifica también. Entonces me va bien para hacer un paté. Ponemos una nuez de mantequilla. Exactamente. Y ponemos también la chalota. Chalota o cebolla, ¿eh? Vale, voy a decir, venga, va. Chalotero, ¿qué pasa? Siguiente paso, Sergio. Yo voy a empezar a marcar, ¿no? ¿A marcar el qué? El hígado. O a marcar el hígado. Lo voy a marcar aquí, el hígado, ¿eh? Vale. Lo voy a hacer todo junto, pero primero tengo que rehogar aquí la panceta. Ahí. La chalota. ¿Tú sabes lo que vas a hacer? ¿Qué? Preparando las hierbas aromáticas, porque aquí al paté sí que le van las hierbas. Le va muy bien. Toma el ajo, ¿eh? El ajo lo puedes poner. No, no. Bueno, yo es que he pesado porque el ajo va después. Sí, sí, sí. Claro, claro. Vamos a poner, pero luego en crudo, romero, tomillo, bien de pimienta, porque pimienta le va muy bien al paté. Y también la pimienta, antiguamente la ponían para conservar. La pimienta conserva muy bien. Y antiguamente, pues bueno, se utilizaba también eso para conservar. Bueno, yo romero y tomillo, ¿no? A mí esto tengo que decir, estos son de los platos que me gusta hacer, que me motivan a hacer. Bueno, todos me motivan, ¿no? Pero este quizás es de estos platos que son de cocina, que son de cocina buena, de tiempo. Aunque ya veréis, esta la hemos simplificado y es súper fácil, ¿eh? Bueno, ya veis, ya tenemos aquí rehogada la chalota, el ajo y la panceta. Tengo aquí los higadillos que Javier, pues bueno, ha puesto en agua, hielo y blanqueados. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlos aquí. Voy a subir el fuego a tope y ponemos los higadillos. Qué cosa más sencilla, ¿eh? Los higados del pollo. Exactamente. Y la breva que ahora está en su esplendor. Está fantástica, madura, aromática. Buenísima. Hombre, la breva ahora está madura a tope. Bueno, ya veis, aquí y luego son recetas de verdad, bueno, iba a decir económicas. Vamos, esto es más que económico. Son muy baratas. Pero luego son muy buenas. Claro, comer bien no significa tener que gastarse más a veces, ¿no? Esto es una receta que se puede hacer y luego es como simple paté. Dices, oye, a mí lo de la breva no... Pues bueno, entonces hacéis un paté tal cual lo estoy haciendo y luego ya... Voy con los higos, voy a vaciar hígado. Higos. Higa. Bueno, hígado está aquí, hígado... Para vaciar el higo, porque los vamos a rellenar. Espérate que voy a poner un poco más de hígado, porque yo creo que... Quitamos un poquito la parte de arriba, un poquito. Partemos. Hay que partirlo por la mitad. Fijaros. Fijaros, que no nos quedemos cortos. Y ahora teníamos aquí la cucharilla, aquí. Con una cuchara de café, una cucharilla, esta cucharilla parisien, que nos va muy bien, vamos a sacar parte de la carne, ¿vale? Y así, tampoco con mucho cuidado, que no se nos rompa, pero se puede manejar muy bien. Y ya lo tenemos a punto para rellenar. ¿Vale? Fijaros. Perfecto. Y así vamos haciendo. Vale, pimienta, yo le pongo pimienta, ¿eh? A mí me gusta en el paté, nos gusta la pimienta, tiene que llevar pimienta. Vamos a dejar evaporar, solo un poco para concentrar el sabor. Y ahora veréis que ya cómo va cogiendo esto forma. Vale, pondremos aquí en el robot que lo vamos a triturar un poco. Aquí hay dos tipos de higo muy buenas en España, que es la colar y la reina. Son dos tipos de higos y de brevas que, bueno, se hace bastante producción y de verdad que son de una calidad excepcional, de los mejores. Vale, y vamos haciendo así. ¿Cuántos vamos a hacer, Sergio? Pues yo haría por lo menos dos, cuatro o seis, o sea, seis mitades. Dos, cuatro, seis. Y este que está bien, vale. Si está un poquito verde, este está maduro, está bien maduro. Y luego todo el resto que va sacando de ahí, luego lo meteremos aquí. Ya veréis. Vale, ahora ya lo tenemos. Ya está bien rehogado el hígado. Fijaros lo que hacemos ahora. Un poquito de coñac, de armañac, de brandy. Ahí está. Vale, perfecto. Le he puesto pimienta, le voy a poner sal. Perfecto. Un toque de sal. Ahora me lo llevo aquí. Y ahora os termino de explicar. Porque ahora es cuando viene, antes de triturar, lo que vamos a poner son todo el tema de aromáticos. Especias. Las que queráis. O sea, lo que... Sí, eso vosotros mismos. Es que le va muy bien todo el tema de hierbas, de especias. Es un paté. Yo a veces lo que hay que hacer es abrir el armario, ver lo que hay y en función de lo que hay, ir poniendo. Vale, mirad. Yo tengo aquí romero y tomillo que me había preparado aquí mi compadre Javier. Vale, pues lo pongo dentro. Tracks. Esto lo tengo dentro. Después, cocina de aprovechamiento. Aquí no se tira nada. Ponemos la carne de la breva. Y ahora todo esto lo ponemos aquí en el vaso. Vamos a poner aquí. Y ahora veréis. Lo vamos a triturar, pero lo vamos a triturar muy poco. Solo para... Porque a mí me gusta el paté, pero el paté que tiene algún tropezón por ahí. Que tenga... Si está muy, 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 muy machacado... No está bien. Tiene que tener algo. Ahí está. Recuperamos todos los jugos, todo. Aquí ya lo tenemos. Perfecto. Y ahora lo que hacemos es triturar. Ya veréis que ensalada más chula. Porque luego con esto lo tienes preparado, lo tienes en la nevera, lo tienes frío y luego lo emplatas y ya está. Vale. Vale. Lo bueno, fácil de hacer, que la podemos hacer todos, muy fácil y después que tiene el factor ese de sorpresa otra vez. Que la cocina es bonito sorprender y te llega y dices, jolines, una breva, pero... Espérate, un pelín más. Tiene ahí su truco. Me ha quedado un trozo. Me ha quedado un trozo. Vale. Perfecto. Ahora yo tengo aquí, para ir más rápido, claro, tengo agua con hielo. Lo voy a poner aquí y lo vamos a enfriar. Un poquito, no todo, porque así ya... Venga. Lo otro. Ahora lo que tenemos que hacer es enfriarlo bien y antes de que solidifique, lo vamos a coger con una cuchara, lo vamos a poner aquí bien plano. Y este va a ser nuestro higo, que lo vamos a comer, bueno, nuestra breva, que la vamos a comer entero con la piel y todo. Y queda brutal. Ya veréis. Bueno, mezclamos bien y enfriamos, importante, bien. ¿Qué nos queda? Como un paté frío, lo podemos trabajar bien. ¿Cómo no? Es un paté. Es un paté. Vale. Y ahora, lo que hacemos... Venga. Toque de lima. Un toque de lima. Eso, el toque de lima que le va a dar mucho frescor. Ahora, una vuelta más. Y ahora vamos a rellenar con una cucharita. Ponemos en el higo. Veréis. Lo que nos cabe, ¿eh? Por eso es importante vaciarlo bien, porque así luego, con la misma cuchara o con una espátula, lo cerramos bien. ¿Y qué te parece? Brutal, ¿eh? ¿Parece o no parece un higo? El dulce sanado y también el tema del trampantojo, de alguna manera, porque esto cuando está bien frío se queda duro. Y te digo yo, una ensalada ahí bien. Y si ya te quieres marcar un gol de verdad, los napas con un caldo de ave, con un poco de gelatina. Pero bueno, ya eso es más complejo. Bueno, tenía que decir. Vale. Vamos con la vinagreta. Vinagreta. Mira, tengo aquí higo seco, que mira, no hemos utilizado nunca, yo creo, aquí todavía, bueno, sí, alguna vez, para hacer algunas, las barritas de cereales, aquellas que hicimos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Esto tiene mucha más energía que los frescos, ¿eh? Esto para ir en bici o al monte a correr o lo que sea, va muy bien. Esto tiene, bueno, pues muy nutritivo. Bueno, vamos a poner bien picado un poco de higo seco, aportamos un toque nuevo a la vinagreta, diferente, ¿eh? Venga, perfecto, higo seco. Ponemos aquí, ponemos cebolla, cebolla tierna, que he cortado en juliana. La ponemos ahí, la desmembramos un poco. Vamos a poner, cómo no, aceite de oliva, que no falte, muy nuestro. Venga, perfecto. Un poquito de zumo de limón o de lima, lo que queráis. Venga, limón, lo primero que he pillado. Que lo tenéis más a mano en casa, el limón que la lima seguramente. Venga, vale. Corte caipiriña. Tengo los higos, ahora sería bueno dejarlo enfriar un poquito en la nevera para que nos cogiera un poco más de consistencia. Pero puede ser así también, ¿eh? Puede ser así también. Eso puede ser. Mira, le voy a poner a la vinagreta una gotita de brandy que tenemos aquí. Unas gotas, ¿eh? Para darle ese aroma bueno. Venga, perfecto. Aquí tenemos unas hierbas que hemos puesto en hielo, importante para que nos queden bien fuertes. Y ahora, delicadamente, quitamos... La vinagreta tiene rollo también, ¿eh? Vale, vamos allá. Cocina de montaña. Pues vamos a emplatar una madera. Vamos a hacerlo aquí. Vale, yo voy a poner un poco de escarola, escarola rizada. Las hojitas. ¿Para que lo vea? Para que se vea. Para poner encima una... No, pero vamos a poner, ¿eh? Sí, ponemos aquí. Es que yo para sazonarlo bien, ¿eh? Para que tenga bien... Vamos a poner esta vinagreta. Tremenda vinagreta. Muy cítrica, muy fresca, porque solo lleva... ¿Te has puesto escarola? ¿Limón? Sí. Me he tirado un poco. Bueno, toque torres total esto, ¿eh? Amigos y amigas. Bueno, toque... Es que esta... Bueno, tengo que decir una cosa también. Esta receta es mía. Esta es de las mías, de verdad. Mira, de verdad, os lo prometo que sabía que lo diría. Os lo prometo. Es que es verdad. No lo puedo evitar. Y diréis, ¿no hace falta decirlo? Pues sí, hace falta. Hay que reivindicar cada uno lo que tiene y lo que hace bien y tirarse besos. Venga, Javier. Chútale ahí... Bueno, ponemos los higos. Y tal cual quede, ¿eh? No lo tocamos ya, porque si no... Como si fueran unos higos. Vamos, toma ya. Mal puesto. Yo qué sé, yo ya lo dejaría así. No, no, es que no hay que poner nada más, ¿eh? Ya está.